Pasan veloces los años Complicidad del tiempo Y hace que muchos se vayan De donde ya no hay regreso El tiempo a nadie perdona Un día se llevo a mi padre Dejando un grande vacío Imposible de llenarse Dejando nido y polluelos Un águila alzó su vuelo Y se perdió en las alturas En la inmensidad del cielo Lo que el tiempo se llevó Es alguien que yo amo tanto Pero estimado por Dios Es la muerte de sus santos Música Dios así lo permitió Y con él quiso llevarle Más tenemos la esperanza De un día volver a mirarle Es Dios el que da la paz Es el que nos da el consuelo Y también es el camino Para llegar hasta el cielo Dejando nido y polluelos Un águila alzó su vuelo Y se perdió Y se perdió en las alturas Pero estimado por Dios Es la muerte de sus santos Mi hetero no es un águila alzó su horns Y se perdió en las alturas Dejando nido y polluelos Y se perdió en las alturas Un águila alzó su 행복era Un ágila alzó su mentions Tu URL no es un águila alzó su hoodie Dios es amor, 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 fuente de amor Dios es amor, 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 fuente de amor Feliz el alma que vive en esa fuente de amor Feliz el alma que vive en esa fuente de amor Dios es amor, 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 fuente de amor Qué triste sería mi vida sin esa fuente de amor Qué triste sería mi vida sin esa fuente de amor Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor ¿Cómo podrás tú ser feliz sin ese amor? ¿Cómo podrás tú ser feliz sin ese amor? Si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así Si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor ¿Cómo podrás tú ser feliz sin ese amor? ¿Cómo podrás tú ser feliz sin ese amor? Si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así Si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal 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 Luna Luna Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brindá Adiós mil gracias por tanto amor Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor A verte también vinieron Tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Por esa dicha Que hoy te brindá Adiós mil gracias por tanto amor Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Por esa dicha Que hoy te brindá Adiós mil gracias por tanto amor Adiós mil gracias por tanto amor Por esa dicha Por esa dicha ¿Por qué te vas Al mundo otra vez? Si nada tienes Que ofrecerte Si todo el mundo está Perdido eternamente Por no conocer Por no conocer A Cristo el Salvador Si en Jesucristo Luego se van las penas Se va el orgullo Y todo mal Toda tristeza Fue cambiada por gran gozo Terrible muerte Por vida eternal Música 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 ¿Por qué volver Al fango y al placer? De allí saliste De allí saliste Para limpiarte ¿Por qué llorar? Así amargamente Si en tu aflicción Conociste la verdad Tu corazón Tu corazón Cambiado Fue por Cristo Nueva criatura Fuiste en el Señor La vida eterna Te brindó Sin merecerlo Vuelve a mi Cristo Vuelve a mi Cristo Nuestro buen salvador La vida eterna Te brindó Sin merecerlo Vuelve a mi Cristo Nuestro buen salvador Música 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 ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verás Música Es mentira No es verdad Que la vida Que te da Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Nada más Música No pienses escapar De la ira del Señor Profecias se están cumpliendo Otras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá Juego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno así será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más Cantarán alabanza a los cielos Cuando venga Jesús en las nubes Con su gloria y su séquito de angelés A llevar a su amada la iglesia Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mi salvador y gritaré Cuando suba dichoso en las nubes Cuando suba dichoso en las nubes Para encontrarle a él Música 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 Esperar con afán su venida Oh amados de Cristo el Eterno No vaguéis como aves peregrinas Conocer que se acerca el invierno Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Música Siempre vivas a mi salvador y gritaré Música Cuando suba dichoso en las nubes Música Cuando suba dichoso en las nubes Música Para encontrarle a él Música 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 No me mueves señor para quererte El cielo que me tienes prometido Música Ni tampoco me detiene el ofenderte El infierno que es de todos tan tenido Música Lo que me mueve es tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo te amaría Música Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma sin ti moriría Música Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Música Y no me tienes que pagar porque te quiera Música Esto me brota muy de adentro de mi pecho Música Si le prestas al sol lucifiqueza Olas al mar y plenitud al cielo Luna la noche y el cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me empuja es tu amor para seguirte Y estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús mi orgullo haber nacido es para amarte Y un día mirarte si has sido mi delirio Música Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Música Y no me tienes que pagar porque te quieran Música Esto me brota muy de adentro de mi pecho Música 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 Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que Cristo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Amor inmensurable Amor inmensurable Que aunque en el infinito El amor de mi Cristo El amor de mi Cristo En Cristo Incomparable amor Que aunque el mar se secare Y se esfume en los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no titilen Y aun cuando se terminen las tardes de arregol Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores, ni hambres me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eterna Música A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime Que quiso redimirme, siendo yo un pecador Hoy con toda mi alma, ahí quiero dirigirme Y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle, muy dentro de mi alma Y el me ha dado esa calma, que el mundo no me dio Ese amor tan bendito, que al hombre solitario Le brinda luz y amparo, es el amor de Dios ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Mi temores, mi hambre me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Su amor es eterna Espíritu Santo, tú eres mi guía Me das alegría Consuelas mi vida Espíritu Santo Despejas mis dudas Ya no ando en tinieblas No, pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Espíritu Santo En donde solo tú habitas Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Toma tu lugar Quémame con tu lugar Quémame con tu fuego Derrama la unción Cúbreme Quebrántame Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar Y en esta humilde vida Toma tu lugar Toma tu lugar Cúbreme Quebrántame Dirígeme Yo quiero hacer Tu voluntad Tirar Con tu lugar Me lo bendiga Te amigas Él me va a pagar Toma tu lugar Te amigas Quebrántame Quebrántame Yo quiero decir Te amigas Quebrántame Te amigas Tu amor Nunca Es donde Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, toma tu lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción, cúbreme, no quebrantame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esa humilde vida, toma tu lugar, cúbreme, quebrantame, dirígueme. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, toma tu lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción, cúbreme, quebrantame, dirígueme. Espíritu Santo Música Has sido Jesús mi baluarte, mi amigo, mi fiel compañero, mi amigo, mi único dueño, mi bella razón de existir. Ferviente deseo servirte, y en todo Señor agradarte, mi vida, tu gloria, exalte. Ahora y por la eternidad, las pruebas no deben quitarme, el gozo que me has entregado. Oh Dios de los cielos, oh Padre eterno, regala mi vida poder, porque a cada momento del día Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi ser. Por eso mi anhelo ferviente es decirte, a cada momento Señor. Música En valle de sombras he estado, conmigo a cada momento, tu luz alumbró mi camino. Música Y pude tus huellas seguir, las pruebas no deben quitarme, el gozo que me has entregado. Oh Dios de los cielos, oh Padre eterno, regala mi vida poder, porque a cada momento del día Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi ser. Por eso mi anhelo ferviente es decirte, a cada momento Señor. Música Porque a cada momento Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi ser. Por eso mi anhelo ferviente es decirte, a cada momento Señor. Cada momento Señor. Música Ahora vivo trabajando en esta vida. Música 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 Vamos saliendo de las calles de Egipto, vamos saliendo con gran seguridad, vamos llegando a la tierra prometida, donde Moisés también los contempló. Música 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 Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza de nuestro salvador Solo esperando que seas prosperado En esta senda de prueba y dolor Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma Tú, Satanás, bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo Y el mismo Dios es testigo Se lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce de ruta Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo ni muerto Ahí en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce de ruta Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo ni muerto Ahí en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo ni muerto Ahí en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Podrán faltar muchas cosas Como ha sido hasta ahora Puedo vivir sin todas ellas Como he vivido tan tranquilo Hasta ahora Es que la vida es más que bienes Mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño Y gran amor A veces he tenido mucho A veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste En la cantidad de cosas Que acumule Podrá faltarme el mundo entero Pero si a Jesús yo tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Y aunque me falten Todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Y aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Podré fallarle a alguna gente Como ha sido en el pasado Pueden fallarme en mis instintos Y quedarme en la sorpresa De mi error Es que yo muchas veces fallo Y a la vida no le atino Pienso que es mejor No fiarme de mí mismo Arrodillado vengo Pidiendo tu ayuda Al fijarme en lo que tengo Y no prestarle caso alguno A la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si a Jesús yo tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Yo te tengo a ti Y aunque me falten Todititas de mis fuerzas Yo te tengo a ti Y aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Hay vientos contrarios Hay vientos contrarios Quieren destruir tu vida Quieren cambiar el rumbo De tu meta al llegar La tempestad permanece Tu vida desfallece Tu vida desfallece Entonces te preguntas ¿En dónde estás? Oh Dios Calmando la tormenta Diciendo no temas Contigo yo voy Señor Señor llegaste tú A restaurar mi vida Señor llegaste tú A darme nuevo aliento Cual poderoso gigante La tempestad La tempestad calmaste Señor eres tú Señor llegaste tú Tú a restaurar mi vida A restaurar mi vida Señor llegaste tú Señor llegaste tú A darme nuevo aliento Cual poderoso gigante La tempestad calmaste Señor eres tú Señor llegaste tú Señor llegaste tú A restaurar mi vida Señor llegaste tú Señor llegaste tú A darme nuevo aliento Cual poderoso gigante Cual poderoso gigante La tempestad calmaste Señor eres tú Señor eres tú No había llorado jamás No había llorado jamás De amor De gozo y de paz No había soñado tener Padre así Padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Pues seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guías A la eternidad No había llorado jamás De amor De amor De gozo y de paz No había soñado tener Padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Pues seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guías A la eternidad Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Pues seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me guías A la eternidad Tiene a mi mente fatal Recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores Falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo Lejos de Dios Ahora estoy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído Lo que concierne la salvación Más cuando todos al Evangelio Ya hemos creído Es porque Cristo nos ha brindado Su salvación Ahora estoy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré a mi Dios Proseguiré a su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor En la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Divino compadre Mi compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Contigo la jornada se hace corta No habrá sed ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban, que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba, que yo llevaba Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Se acordó de mí cuando muy lejos Lejos, 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 lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudara Hoy mi corazón tiene un canto Que sube al cielo en alabanza No es solo fruto de labios Desde muy dentro Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza